¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Si señores, bienvenidos y bueno, me ha salido ahí un gallito, eh. Bueno, vamos a empezar con el tutorial que en el día de hoy lo que vamos a hacer es aprender a cambiar la intro del profesor Oak, ¿vale? Que muchísima gente me la ha pedido y a cambiar sprites. Porque también me la ha pedido mucha gente y como lo de Oak se me va a hacer muy cortito, pues bueno, aprovecho y hago también lo de sprites y aprendemos un poco más en el mismo tutorial, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar en programas y en ad text, ¿vale? Que venía en el pack que os dejé de herramientas. Lo ejecutamos y a vosotros os va a dar un par de problemillas, ¿vale? O sea, os va a dar un par de errores, os va a decir, falta el componente comedlg32.cx o cualquier mierda de estas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a entrar en google, lo vamos a descargar y una vez lo hemos descargado Nos vamos a meter en nuestro equipo, en disco local, nos vamos a meter en windows y en system32. Ahí está. Ponemos ahí el componente que hemos descargado y nos saldrá otra vez un error nuevo. Volvemos a descargar el componente, lo metemos en system32 y el advanced text ya funciona, ¿vale? Funciona, xdxd. Bueno, la cosa es que a mucha gente le pasa de este error, yo diría que a todo el mundo, y nadie sabe solucionarlo. O al menos no la gente que se está iniciando en esto. Entonces, todos hacen tutoriales sobre cómo cambiar la intro, pero sin embargo no hacen tutoriales sobre cómo hacer que funcione el maldito programa. Entonces es como si no hicieran nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando ya lo tenemos abierto, cargamos nuestro ROM como acabo de hacer y nos aparecerán un montón de secciones, ¿no? Aquí, tu guapo, tu flow, esperad que se me cargue, que se me ha petado, que voy tan rápido. Venga. Nos saldrá en secciones, ¿vale? Nos saldrán estas secciones. Y a nosotros la que nos interesa es la de introduction, porque lo demás son textos de gente que nosotros no vamos a cambiar desde aquí, porque nos interesa más el XSE, ya que nos da más posibilidades. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar en introduction, esto también se puede cambiar desde el XSE, pero es más leído. Y para vosotros os recomiendo directamente esto. Bueno, os voy a explicar. Aquí dice, 0 charates left until the repoint. Esto quiere decir que el texto está tal cual, ¿vale? O sea, si yo hará el guito, pondrá 140 charates left until the repoint. Esto quiere decir que podemos poner aún 140 caracteres y no tendremos ningún problema. Yo, por ejemplo, voy a empezar a meter aquí cositas. A ver, vale, voy a hacer un control A. Uy, vaya, vale. Control A, control C. Y lo pego. Aquí veis que pone 282 caracteres to repoint. Esto quiere decir que son todos los caracteres que necesitamos repuntear, necesitamos pasar a otra imagen. Aunque solo os ponga un character to repoint, quita caracteres, ¿vale? Porque si no, mal. Aquí veis que pone textbox border. Esto quiere decir que si nos pasamos de este borde, no se va a ver en el juego, ¿vale? O sea, no os paséis de aquí porque si no, por ejemplo, estos caracteres no se abrían. Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a empezar. Por ejemplo, yo voy a poner... Hola, me llamo Ralf y no tengo muchos amigos, toma. ¿Quieres ser tú mi amigo? Vale, esa interrupación creo que no se va a ver. Porque la verdad es que me siento muy solo, toma, por favor. Vale, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Este sería el texto del profesor Oak. Le damos a save. Nos dirá, the text, you enter, the short run, the old one. Do you want to continue? Esto quiere decir que... ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el texto que hemos puesto es más cortito del normal. Pero así no nos va a dar problemas. Así que le vamos a dar que sí y vamos a dar a aceptar. Ya podemos cerrar esto. Y vamos a comprobar que el texto se ha cambiado. Voy un poquito rápido porque no quiero alargarme mucho, ¿vale? O sea que... Básicamente es eso. Tampoco os penséis aquí que me he tomado un extasis o algo así. Bueno. Dios mío. ¿Cómo que coño está empetado? Bueno, mejor lo dejo así. Venga. Intro, intro, intro. Y aquí veis. A ver. Bueno, no. Aquí veis no porque... Tocatelo de este. Vale. Ahora saldrá Oak y nos dirá... Eh... A ver. Hola, me llamo Ralph y no tengo muchos amigos. ¿Quieres ser tu mi amigo? Ahí veis que amigo no se ve. Porque la verdad es que me siento muy solo. Vale. Esto ya... Lo... Lo típico, ¿no? Bueno, ahora vamos a aprender a cambiar sprites. Y esto me va petadísimo, ¿vale? O sea, no sé por qué. Lo que vamos a hacer es vamos a entrar en programas. En NSE. Y nos saldrán dos opciones. NSE 1.7.5 y 2.0. Entramos en el 2.0. Lo abrimos y esto se supone que no nos debería agarrar el error. Ay, que me he fatigado. Como el último... Como el último vídeo. Vale. Cargamos la room, ¿vale? A ver. Eh... Pa, 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 pa. Eh... Pa, pa... Aquí. Room, happing, paso, paso. Hub y abrimos el hub. Ahí está. Cargamos... Y nos metemos en trainer sprites, ¿vale? Aquí en el número... Estos son del rubí omega... O sea, madre mía rubí. Estos son de rubí y zafiro. Así que lo que vamos a hacer es poner 82. Y a partir de aquí ya son todos de... Del... Fire Red y Leaf Green. ¿Vale? Que Leaf Green no va a recomendarle los 6. Vamos a buscar lo que queremos cambiar. El trainer que queremos cambiar. Que es el sprite, ¿no? O sea... De toda la vida, loco. Bueno, yo en mi caso quiero cambiar el 83. 83. Uy, 83. ¿Qué es este cazabicho muy mono? Bueno, entonces lo que vamos a hacer... Vamos a darle a import. Y import sprite data. Le vamos a darle a load sprite. Y vamos a buscar en un pack que os voy a dejar yo en la descripción. Ehm... Que es un chaval de pobre community, ¿vale? Que es un foro inglés de room hacking. Bueno, entonces yo lo voy a buscar. Y yo, por ejemplo, edite... Edite este trainer para que se pudiera ver entero en la pantalla. Porque este es el original y se comía como que media red. Entonces yo lo cambié y hice este. Vamos a hacer... Lo vamos a cambiar a cargar. Y le damos a save, ¿vale? Y como veis se verá algún color raro. Pero no es problema. Le damos a file. Le damos a insert. Le damos a image data. Le damos aquí la lupa esta. Y nos buscará un espacio. Le damos a save. Y aceptar. Fijaros que lo de auto-portive, no sé qué, esté activado. Bien, ahora le damos a file. Import. Import color table. Le damos a load. Y otra vez cargamos el sprite, ¿vale? Entonces ahora le damos a import. Y se nos va a ver con colores buenos. Le damos a palette. Y a más. Entonces aquí, fijaros que el primer color será el de fondo. Ahora le damos a save palette to room. Y... Estas cosas tienen que estar marcadas. Le damos a la lupa. Y a save. Nos dará, no sé qué, de repoint. Le damos a aceptar. Esto lo cerramos. Y esto también lo cerramos. Y ahora le damos a save. Le damos a la lupa. Y a save otra vez. Le damos a repoint. Creo que este último save no hace falta. Pero yo siempre lo pongo por si acaso. Vale, pasamos y vemos que ya está insertado. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar si funciona o no. Así que bueno, yo voy a hacer un pequeño golpecito. Y ahora cuando esté en el juego, pues os lo enseño. Vale. Ya estoy. No entiendo por qué me va tan mal. Mirad qué mal que me va. Vale, aquí está impuesto un trainer. Vale, para que... Para que no tengas que avanzar tanto en la historia. Vale, aquí veis que el trainer se ha cambiado correctamente. Ole, ole, ole. Vale, búscate Rick, bla, bla, bla. Bueno. Ahí está, chicos. O sea, básicamente es eso. No quiero alargar mucho este tutorial porque no tengo mucho tiempo para editar. Porque me tengo que ir ahora a cortarme el pelo. Solo a una y media. Bueno, a dos menos cuarto que lo podéis ver aquí. Y a las tres y media me tengo que pillar al bus e irme a la ciudad de al lado e irme a cortarme el pelo. Porque las peluquerías de aquí de mi pueblo no me gustan la mierda. Así que bueno, chicos. Dejo de contaros mi vida. Y espero que os haya servido el tutorial. Que le deis a like si os ha gustado. Y que os suscribáis si no lo estáis para poder seguir viendo tutoriales de romhacking. Así que bueno, ya está. Ya está. Yo soy yo. Adiós. Hold up. Swirl. ¡Gracias!